¡Suscríbete al canal! Pues el problema que tenemos aquí es un Toyota Camry 2014 Es en el estéreo Es un Toyota Camry 2014 Pero parece que del 12 al 14 son iguales Y parece que... Miren, esto es lo que pasa En el estéreo no funcionan ciertas... No funcionan ciertas partes de la pantalla Miren acá No funciona Acá arriba sí Vamos a... Bueno, lo que voy a hacer Voy a quitarlo y voy a cambiar el screen Lo voy a reemplazar y supuestamente Con eso tiene que arreglarse ese problema Para poderlo quitar Lo que vamos a hacer Vamos a quitar esta parte de aquí arriba Que solamente con algo Para quitar los clips Un desarmador lo metemos Y lo botamos Así Después Esta parte Igual lo sacamos Así Y ahí están los dos tornillos Son número 10 Uno Ahí está uno Ahí está el otro Después Vamos a quitar estas partes de acá Yo ahora las tengo medias quitadas Quitamos esta Y quitamos esta Y aquí va a estar otro tornillo Aquí está el otro Los vamos a quitar Y vamos a sacar esta parte Y tiene que haber otros tornillos Para poder quitar El estéreo tiene que salir Toda esta parte junta Y ahorita les comparto Cómo voy a arreglar Cómo voy a cambiar el screen Y mi gente Ya quitamos los tornillos Uno Dos Y acá se me olvidó El señal Acá llevan otro Miren Ahí Y uno Y de este lado Llevan el otro Son cuatro Una vez que ya lo quitamos Solamente lo Lo zafamos Hacia Hacia enfrente Y ya salió Ahorita solamente Lo que queda Es quitarle las plogas Ahorita se las voy a quitar Y ahorita les Después vamos a desarmarlo De acá Para poder cambiar el screen Acá ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, mi gente! Ya quitamos la tapita esa tenemos que desconectar pero tenemos que desconectar estos dos cables. Es bien fácil Solamente tiene un Tiene un Un plastiquito que se le jala Y ya sale solito Y después lo sacamos así Y aquí ya vamos llegando Vamos a tener que quitar unos tornillos De estos Para Poder quitar la pantalla Ok Tenemos que quitar Este tornillo que está adentro Este Este de acá Este de acá Y este de aquí Esta parte de ahí Pero primero vamos a desconectar esto Así solamente le alzamos Un poquito Y lo jalamos Lo jalamos Lo jalamos Lo quitamos Y ahora quitamos Estos tornillos Ok 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 Y ahora quitamos No 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 y vamos a poner el nuevo screen aquí vamos a quitar los plásticos pues vamos Ahora vamos a poner este Ponemos el empaquecito Que viene ahí Luego vamos a poner este Es el tealo que no tenga Esos, no tiene que tener los Fingerprints Porque si no Ahí se va a mirar Se van a mirar esos fingers Y no los vas a poder limpiar Ok, los limpiamos bien Espérame por ahí Espérate Ahí tiene Ese puntito que se mira Ahí tiene que entrar Aquí también Ok Esto lo vamos a conectar así Vamos a conectar todo para atrás Ok Ok Ok, la verdad Ok, la verdad No es bueno No es bueno No es bueno No es bueno Vamos a conectar todo el mundo ok mi gente pues ya armamos todo para atrás solamente queda instalarlo y chequear a ver si se arregló el problema o si definitivamente tenemos que cambiar por uno nuevo aquí está mi ayudante como te llamas a los que se suscriban ok ahorita vamos a conectarlo vamos a poner todo todas las plogas vamos a la cámara que al ayudante como hay pierde mi gente todas las plogas son diferentes graba bien pues lo voy haciéndolo estamos en un carro no puedo de aquí de aquí de aquí de arriba hijo de ahí ok está un poco incómodo está un poco incómodo la instalada de estas cosas te vas a pegar me voy a pegar si te vas a pegar yo creo el chiquito me falta uno ahí tiene uno si están todos conectados nos aseguramos que están todos si están todos conectados ¿verdad? si ok ok el chiquito fue conectado ahora vamos a ponerlo ahora ok ahora no ok 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 ahora ahora vamos a meterlo pues ahora lo que queda vamos a vamos a calarlo antes de poner todo de armar todo y poner los tornillos vamos a está reiniciando el estéreo vamos a ver si ya sirve o no ok y si no que vamos a hacer vamos a estirar la basura solo el estéreo esperamos esperamos toyota toyota continúe ok youtube home ok ok parece que ya quedó raza pues como pueden ver ahí así se solucionó el problema no puede solucionar el problema de ahí para los que tengan el mismo problema por lo que he investigado parece que muchos carros toyota y tienen tienen para solucionar su problema diles dile pues así es como solucionamos el problema mi gente la verdad el screen no es nada caro bueno a mí me costó 25 dólares y solucioné el problema parece que en el dealer cuesta mil cien dólares no sé si por todo el trabajo pero imagínense de mil cien dólares a pagar 25 pues pues ahí no olviden darle like y suscribanse mi gente para seguir haciendo videos miren no se podía ponerlos no se podía escuchar los botones de abajo no la pantalla no servía para nada o parece que ahí quedó mi raza pues hasta acá voy a dejar el video es todo por hoy solamente me queda armar todo para atrás que es algo ya bien fácil poner los tornillos y y es todo despídete de la gente no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse ok nos vemos en el siguiente video un espacio un espacio nos vemos Gracias.